del orden del día señor secretario con su autorización señora presidenta doy lectura a la segunda solicitud oficio número a n f a j f dos mil veintiuno cero cero uno o veintitrés de junio dos mil veintiuno asunto cambio del orden del día de la sesión setecientos doce de mi consideración conforme lo dispuesto en el artículo ciento veintinueve de la ley orgánica de la función legislativa me permito solicitar a usted el cambio del orden del día de la sesión del pleno número setecientos doce convocada para el día veinticinco de junio dos mil veintiuno a las once y cuarenta de la mañana en la sede de la función legislativa ubicada a las seis de diciembre y piedraíte en el cantonquito con la finalidad de que se incluya como segundo punto del orden del día el siguiente proyecto de resolución en el cual la asamblea nacional del ecuador se pronuncia y condena los acontecimientos suscitados de la república de nicaragua por parte del régimen de ortega adjunto proyecto de resolución y firmas de respaldo seguro que mi pedido será atendido favorablemente me suscribo a usted atentamente juan fernando flores arroyo asambleísta de la república del ecuador circunscripción de américa latina el caribe y áfrica hasta ahí el texto del segundo de la segunda solicitud señora presidenta tiene la palabra el asambleísta juan flores buenos días colegas legisladores y a todos los ecuatorianos que nos están viendo especialmente a los ecuatorianos residentes en el exterior el pasado 11 de abril este país tomó un rumbo distinto en muchos sentidos y sobre todo se convirtió desde aquella votación en luz de américa como siempre lo ha sido el ecuador nuestra solidaridad no puede quedar solo en nuestro territorio en especial cuando son otros países de la región los que lamentablemente hoy se ven golpeados por aquellos estragos en especial de aquellos que buscan atornillarse en el poder para que eternizarse y quedarse para siempre allí hoy nuestros hermanos de nicaragua están viviendo una situación muy delicada y compleja pues si bien este país está próximo a tener un proceso electoral en las últimas semanas se han dado las detención de 19 dirigentes opositores tanto políticos como sociales con la única intención de cercenar y callar las voces de quienes piensan distinto a quienes hoy están en el poder en nicaragua porque para nosotros esto es preocupante porque de los 10 candidatos a la presidencia hoy 8 están tras las rejas quien está a cargo del régimen cree que es necesario encarcelarlos porque sabe que se ven perdidos en las urnas nosotros como ecuador y en especial hoy siendo luz de américa como ejemplo de democracia no nos podemos quedar callados y por eso hoy traigo ante este parlamento una solicitud de resolución donde condenamos cada una de las persecuciones donde condenamos justamente cada uno de los ataques a quienes son distintas a quienes piensan distinto porque hoy también esta asamblea nacional ha dado ejemplo de que pensar distinto no quiere definir que el día de mañana no se pueda representar y por eso a pesar de que en tiempos anteriores en este país se perseguía hoy tenemos a esos mismos dirigentes encabezando una dignidad tan importante como la asamblea nacional así que en ese sentido hago un llamado a la hermandad y a la solidaridad para que ecuador siendo luz de américa como país demos todo el respaldo a nuestro pueblo hermano de nicaragua aquellos dirigentes opositores y líderes sociales que hoy están siendo encarcelados y sepan que desde aquí desde la mitad del mundo estamos observantes de la situación allá y alzaremos siempre siempre nuestra voz en pro de la libertad y la democracia muchas gracias colegas legisladores y esperamos que el pueblo de nicaragua sienta ese abrazo hermanado del ecuador en gritos de libertad tome la palabra señor secretario por favor la votación en cumplimiento de su exposición señora presidenta procedo a tomar votación señoras y señores de asambleístas por favor registrar su participación en las curules electrónicas de existir alguna novedad por favor informar a esta secretaría y a cada uno de los técnicos asignados muchas gracias 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 me permite informar señora presidenta que contamos con 137 asambleístas registrados en la presente sesión se pone a consideración del pleno de la asamblea nacional la solicitud de cambio del orden del día presentada por el asambleísta Juan Flores gracias señoras y señores y señores asambleístas por favor consignar su voto gracias 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 señor operador señor operador presentes resultados me permite informar señora presidenta que contamos con 64 votos afirmativos 0 negativos 2 votos en blanco 71 abstenciones en tal virtud no ha sido aprobada la solicitud de cambio del orden del día presentada por la asambleísta Juan Flores gracias Siguiente campeón del orden del día señor secretario gracias